¡Suscríbete al canal! Os quería enseñar que he ido entrando y una de las cajas que me dieron de las recompensas que están dando, de todos los días, un poquito, me han dado a este. Creo que sí, este creo que me lo dieron en una caja. Me di cuenta hace poco, hace muy poquito, que tienen tipo, ¿no? O sea, porque está, por ejemplo, los colores están en el azul, que es el de inicio, ¿vale? Luego están los verdes, que son los raros, ¿vale? Que tengo cuatro. Luego están los azules, que son los súper raros. Y luego tengo dos rojos, ¿vale? Y son estos. Pero, 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 esto es lo que me salió en una de las cajas de estas de regalo de esta semana. Y es legendario. No me queda muy claro qué... qué diferencia hay entre unos u otros que tenga esto de legendario. Y en el caso de que, por ejemplo, este de aquí, el Sprout, ¿se puede conseguir también el legendario? ¿Cómo y cómo se consigue? O sea, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vale. Vamos a entrar también a la tienda. Y aquí está el personaje. Que solo... Uy, este no. Este no. Este, este. Edgar. Edgar. Que además creo que solo se puede conseguir hoy. Así que, chicos, si lo queréis, adelante. Entrar. ¡Chan chan! ¡Yay! Me recuerda... Ay, al personaje de Soul Eater. No sé si habéis visto la serie. Me recuerda muchísimo al personaje ese. Vale, y aquí tenemos, pues... Vamos a conseguir esto. Y vamos a comprar... Yo compro siempre estas cosas de aquí. De los personajes que más me gustan. O sea... Total. ¿Qué más da? Sí, los tengo... Los tengo para... Los tengo para subir. Y bueno, aquí vi el otro día que había... ¡Ay, qué cuqui! Había una apariencia de conejito. Pasa que yo no tengo... Tengo 20 gemas. No tengo... No tengo más. Me las gasté comprando una caja. No tendría que haberlo hecho. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a cambiar el personaje. Y vamos a... Aquí está. ¡Ey! Este es épico. Vale. Nos lo ponemos. Aunque creo que se podía poner... ¡Ey! Probad mejor. Vamos a probar primero. Cómo pega y demás. ¡Chan chan! A ver. A ver, a ver. ¿Cómo pegas? Vale, pega con las bufandas. Cuerpo a cuerpo. Vale. Y el especial... ¿Qué hace el especial? Es que no lo he leído, pero bueno. Da igual, es mejor... Es mucho mejor probarlo. Es como que salta, ¿no? ¡Eh! Pero se carga súper rápido. O sea, ¿haces así? ¡Oh! ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, sí. O sea, se carga súper rápido. No. Cuando caes encima no... No hace daño. No hace daño. Vale, a ver. O sea, haces así... Y empiezas a pegar. Ya está cargado. Vale. Cuando caes... No hace daño. No hace daño. Pero... ¿Y pegas a más de dos de...? ¿Pegas a todos los que estén delante? Sí, sí, sí. Vale. Si yo, por ejemplo, me pongo aquí... Pego... Vale, vale. No solo pegas a uno. Eso está guay. Vale, vamos a... Mirar qué misiones tengo. Vamos a elegirlo. No he comprado el pase. Vale. A ver. Tenemos que jugar en dúo. ¡Uh! Uno de jefe. Me interesa, me interesa. Vale. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Ey, tengo este para... De gemas también. Vale. Voy a probar este primero. Vamos a entrar a jugar. A ver. A ver qué tal se me da. Por ahora, mis personajes favoritos son... El robot. Perdón si no me acuerdo de los nombres. ¿Vale? Pero, bueno. Me gusta mucho el robot. El que tira... El que tira conejitos explosivos. También me gusta mucho el de la guitarra. ¿Vale? Sobre todo... Ese me gusta muchísimo cuando juego con alguien más. Porque... Es que al final termino... Me da cuenta que al final termino jugando a todos esos tipos de juegos. Ya sea, por ejemplo, al Brawl... Al Overwatch... A... Yo qué sé. Al Final Fantasy... Cualquier juego que tenga una clase de curandero voy a terminar usándola. Vale. Iba a jugar a lo de las gemas, pero... Pero va a ser imposible porque no encuentra partida. Así que no sé. Voy a pillar... Vamos a probar este. ¡Eh! Ahora sí. Ahora sí. En contra de más jugadores. Estamos todo el mundo intentando probar. Estamos todo el mundo intentando probar el personaje. Vale. A ver. Vamos a ver. ¡Ops! Vale. No me he terminado... O sea... El personaje está guay, ¿vale? Pero... Personalmente... Personalmente... Odio... Odio el... El tener que... Que pegar tan... Tan de cerca en los... En los juegos. ¿Vale? ¡Ah! Aquí vienen. Vale. Ok, ok. ¡Ah! 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 Sí, sí. Pega, pega. ¡Va! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Mira, es lo único bueno que tiene. ¡Que me puedo escapar! ¡Ay! ¡Qué punta ya tiene! ¡Madre mía! Mira, paso y me voy. Paso y me voy. Vale, cúrate. ¡No! 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 ¡Si me matará el... Me matará el minion, verás. A ver... ¡Uh! ¡73%! ¡Wow! ¡Que me mata! ¡Meta! ¡Que me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Voy a curarme! ¡O sea! ¡Oh! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vale! Voy por la espalda, ¿no? ¡No, no! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! O sea, hay que darle vueltas. O sea, hay que darle... Hay que darle vueltas. ¡Au! ¡Cuidado! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Aguanta! 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 ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Señor Espartira! ¡Señor Espartira! ¡Aguante! ¡Qué mal lo lleva! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vale! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Au! ¡Eso me ha doliado! ¡Estoy por ahí! ¡Estoy por ahí! ¡No, no! ¡Estoy por encargarme solo de los minions! ¿Sabes? Y el que puede a distancia Con... ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Va! ¡Venga! ¿Cuántos tardan por salir? ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Eso me ha doliado! Va, lo vamos... Hay que intentar matarlo, va ¡Va! ¡Au! ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡Sobrevive, sobrevive! ¡Sobrevive como sea! ¡O sea! ¡Vale! ¿Listo? A ver que salga... Que salga nuestro compañero... ¡No! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡No, no, no! ¡No te mueras! 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 Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! Solo tenías que aguantar 5 segundos más Vale, personalmente no me gusta pegar tan de cerca a los enemigos Pero, ¡eh! Está guay, está guay Está muy chulo Pero me he quedado con ganas de matar al bicho ese ¡Quiero! Va, voy a probar otra vez Voy a probar otra vez A ver que tal ¡Yeah! ¡Vamos a palmarla! ¡Sí, sí! ¡Pega! ¡Pega, pega, pega, pega! Uno menos Ahora el otro ¡Ay, señor! ¡Vamos, apañados! O sea, es pegar y correr, pegar y correr Vale, ahí ¡Ah, bicho, bicho, bicho! ¡Muerda, muertísima! ¡Muerda, muerta, muerta! ¡Muertísima! Ya puedes correr Es que las partidas normales están súper, súper saturadas, chicos De verdad, estamos todos intentando jugar con el personaje y no hay manera No quería usar esa Eso sí, hiciera un poquito de daño ¡Uno, dos! Te toca Es tu turno Es tu turno No, no, no Vale, vale, vale ¡Ostras! No, no, eso no golpea No golpea Ya lo hemos probado antes En la práctica Ya puedo salir corriendo Por favor, por favor Chicos, chicos Salir ¡Uf! ¡Qué mal he pasado! ¡El destino! ¡El destino de mis compañeros dependía de mí! Vale, a ver Tengo que cogerle La medida Vale Los pequeñitos son un... ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vale No, y se muere Mira, estoy aguantando y no sé cómo O sea, es que esto es la risa Vale, a ver Pero intenta pegarle por detrás ¡Buah! Los morados pegan muchísimo O sea... ¡Au! Cura, cura, curate Cúrate Cúrate como sea Vale, a ver Vale, vamos ¡Eh! Cura, tontería Vamos con el 64% Yo no digo nada, eh Y lo digo todo Vale, ahí Listo, 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 listo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? A correr A correr No, no, es correr Tres golpes y correr O sea, no se puede hacer más Vale Viene Que viene Que viene Que viene Ah Vale Vale, 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 vale O sea No te enfades No te enfades No te enfades Va, 54% Vale, ahí Ostras, ostras, ostras No, no Cuando me cure Cuando me cure Estos son Los morados Pegan demasiado fuerte O sea Aguanta No Pero, corre Escapa No te quedes ahí Parado Chico Chico, chico, chico Hombre Vale Estoy, estoy, estoy Listo, vale, vale No, no, sí Ya sé que está Mi equipo Mi equipo Pero, chico ¿Qué haces? Que no veis que estoy mal de vida Vamos No Por favor Por favor Aguanta No, no, no Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ya puedes correr Ya puedes correr Amigo Ya puedes correr Ostras, que le va a poner la pistola Por detrás Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres No, se muere Se muere No Ha sido Morirme, chicos Y Oh Que rabia Buf Buf, buf, buf Ay Ha costado Ha costado Pero bueno Lo Lo intentaré Lo intentaré probar más Personalmente No me termina de gustar Los personajes Que pegan tan de cerca A mí me gusta La distancia Personajes Que pegan a distancia Pero bueno Dejadme en los comentarios Que os parece a vosotros El personaje nuevo Lo seguiré probando Porque a lo menos A ver Eso también de escaparme Me gusta muchísimo Vale que no tiene un ataque especial Pero Ostras Se le carga súper rápido O sea que Eso está muy muy bien también Y nada Si os ha gustado Darle un like Es más Recuerda que podéis suscribiros Al canal Que me podéis seguir en Twitter Y recordad que el personaje Solo lo vais a poder conseguir El día de hoy Mañana Ya no Así que si lo queréis Entrar Y darle a la tienda Porque está gratis Y nada Nos vemos con el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!